El gobierno iniciará acciones legales y penales contra cinco petroleras de capitales británicos que hacen tareas de exploración en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas. Estas acciones legales se realizan a pocos días de que la presidenta participe de la reunión del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas que tratará la cuestión Malvinas el próximo 14 de junio.